Hola amigos, espero estén bien todos, yo los bendiga y pues este video lo quiero hacer debido a un regalo pues que ni yo me lo esperaba la verdad y pues gracias a Dios y agradezco a esa persona que pues me dijo que no le mentara su nombre y pues nunca me esperaba esto, estoy muy agradecido y pues el regalo que me envió fue este, es una cámara, es una cámara pues no sé si debo decir la marca pero es una GoPro y una GoPro y pues la verdad me gusta bastante, ya ni la haya destapado pero me gusta nunca he tenido de estas y pues se ve que está bonita, muchas gracias y pues me dijo que no hiciera su nombre pero le agradezco, le agradezco, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga a todo, ahorita voy a destaparla a ver si viene todo lo que son sus accesorios, ni se como se destapa pero pues, oh aquí está vamos a ver ahí está wow está bien bonita, gracias, gracias de tu corazón se le agradezco, la verdad pues ni me conoce ni yo lo conozco pero pues ha visto mis videos y pues estoy muy contento también que él se haya tomado el tiempo de ver mis videos y le hayan gustado y me regaló esto él nomás me dijo que dijera de dónde era, él es de España y gracias por su regalo, estoy muy agradecido con él y ojalá todo le vaya bien siempre viene la batería aquí están de montar lo que es un casco no sé a dónde pero pues está bien bonita aquí está aquí está aquí está ¿Le gusta? Sí, está muy bonita Gracias a quien nos regaló esto Wow, está muy bonita A ver, enseñaré desde atrás Wow, ahí es donde se graba Esta es la pantalla Aquí es donde le pucha Pero ahorita, creo que esas se cargan, ¿verdad? Sí, estas traen su batería Aquí está la batería Y esta es como un pegamento Se le quita este y se le pone en el canto Y uno puede ir en la bicicleta Y ponérselo a la... Ajá, correcto Cargador Aquí no encuentro Eso Cargador Muy bien Así ¿Te varía? A lo mejor viene acá abajo No viene más nada No, no viene más nada Bueno, pues Aquí está la cámara Entonces, aquí está la cámara ¿Te varía? ¿Te varía? ¿Te varía? No, no está ahí No, no está ahí No, no está ahí Bueno, pues creo que Así Ahí está la gran cámara ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Gracias! Nunca me esperaba esto Este es el Para sacar Vamos a sacar esto ¿Verdad? Oh, sí, ahí viene Tiene que tener uno Está bonita Está bonita Está bonita, ¿va? Sí ¡Qué chiquita! Está muy bonita Esta es waterproof Va a hacer a prueba de agua Te digo, ¿por qué, papi? Ahí hay un pez Y ahí la agua Y ahí está la cámara ¿Se puede andar adentro del agua, no? Sí, porque Si no puedes Va a haber un X Mira ahí, enseña el ¿Dónde? Oh, sí, ahí está Oh, estos son los Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita ¿Qué cosa más bonita Que yo no me da? Beautiful, beautiful Me hizo GoPro Me gusta Casi no miro Ya estoy perdiendo la vista Voy a buscar Ok La batería tiene que ir De esta manera Amigos, así es como se va a cargar Hola Hola ¿Qué? Hola Hola Se prendió ¿Qué va a tocar? Ahorita en la cámara se mira blanco Pero hay letras Ajá Es porque las letras Están muy chiquitas Forza Ay Ajá Está bonito Están bien chiquitas, ¿verdad? Vamos a ver cuánto valdrá esto Bueno, ahí debe estar en los papeles Cuánto vale, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Pero para que te regale a alguien Que no te conoce esto Está muy como Se mira muy caro a eso Sí Sí, porque grabo como Como si hay mucho sol No tiene más No tiene más ¿Qué es eso? No No ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¡Oh, qué cosa más bonita! Se siente como que es más que un iPhone Se ve que valen más con un iPhone La verdad que sí Ah, cálmense Valen menos Sí Ahí está El que nos mandó esto Gracias Muy, 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 muy Gracias Estamos muy agradecidos Sí ¿Cuántas grabas? Qué bonito se ve Qué bonito Se mira muy claro Hola Pero a este se le saca la pantalla también, ma Creo que no Sí, tiene que tener la pantalla Oh, que se le saca la pantalla Sí Sí Qué bonita Miren Guau Gracias, gracias Dios los bendiga Bueno, Dios los bendiga a todos Gracias La verdad Fue muy agradecido Ya Este era el video que quería hacer Para agradecerle a esa persona Que me envió este regalo La verdad mi cumpleaños ya pasó Pues en abril Pero pues Es como que esté Cumpliendo año ahorita Me siento así Por este regalo que me dieron Y pues Gracias a Dios Gracias A esa persona Que pues ni me conoce Como les digo Y sí Me gustó el regalo Y pues Fue muy agradecido Y que Dios los bendiga a todos Gracias Nos vemos pronto Bye Hasta luego Bye Cuídense Que estén bien Levante la mano Stay safe Stay safe